Amor y cariño Mis sueños son muy tristes cada vez Fuiste en mi vida, mi primer amor Fuiste en mi vida, mi primer amor Es mi día y me estás contuando Tus recuerdos son muy tristes para mí Es mi día y me estás contuando Tus recuerdos son muy tristes para mí Mis sueños son muy tristes para mí Mi vida y mi mundo eras tú Mis sueños son muy tristes cada vez Fuiste en mi vida, mi primer amor Fuiste en mi vida, mi primer amor Es mi día y me estás contuando Tus recuerdos son muy tristes para mí Es mi día y me estás contuando Tus recuerdos son muy tristes para mí Buena esperanza Rosana Vetece Guacabelita Arequipa Están Gracias por ver el video